Una de las cosas claves de este debate que hemos tenido en el aire y fuera de él es un elemento fundacional del pensamiento democrático. ¿Hasta qué punto usted, el que gobierna, puede respetar los derechos mínimos de quien discrepa de usted? En la democracia representativa que hoy tenemos, una de las grandes críticas que se hace, y voy a comenzar por lo actual, no es verdad que el gobierno actual es una dictadura, como mucha gente a veces dice alegremente, en términos de dictadura no se puede cualquiera. Ahora, el gobierno actual ha tenido, ha cometido errores que marcan síntomas de intolerancia y esa intolerancia sobre todo se ejecuta en un mercado que ha sido envenenado con una participación extraordinariamente alta del Estado como, por ejemplo, anunciante. Al ser anunciante se convierte en un sector muy importante para la financiación de los medios de comunicación. Entonces se interpreta, aunque no sea así en todos los casos, que el Estado puede premiar o castigar, puede ahogar, asfixiar o darle el oxígeno necesario a un medio o a una producción, dependiendo si le es, digamos, favorable o no. En la práctica está claro que no es así en todos los casos. El mejor ejemplo somos nosotros hoy y ahora, que hacemos un ejercicio aquí libre y crítico en un medio abierto donde, más allá de las críticas e imperfecciones que pueda tener, al menos nosotros somos la perfecta demostración de que venimos a hacer un ejercicio libre con contradicciones entre nosotros. José Luis, pero te voy a decir una cosa, sin ánimo de politizar el tema, pero en el gobierno del presidente Salvador Rony Blanco hubo manifestaciones de influencia del gobierno sobre los medios de comunicación. Más que quizá ninguno. Más que quizá ningún gobierno, incluyendo este. Bueno, y recuerda... Pero recuerden... Recuerden también... Se llamaba no solo que el gobierno dejaba de anunciarse en determinados medios de comunicación para asfixiarlo, sino que llamaba a representante del sector privado para decirle, no te anuncien en tal sitio. Y recuerden también la famosa encuesta de quién es más malo, si el diablo... Hoy, Poblito, donde cayeron presos un par de locutores, pero cuando tú haces... De todas maneras, no podemos ampararnos en que antes era peor, porque yo no... No, no, no. No me gusta ese sistema de defensa. No, claro que no. Pero de todas maneras, se llegaron... Llegó a haber manifestaciones de intolerancia de parte del gobierno, con los medios de comunicación mucho mayores que las que pudieran mencionarse. Entonces, José Luis, perdóname para dejarte, porque dices, este espacio es el mejor ejemplo, pero este espacio y todos los espacios quizás de la Z101, porque... Yo vengo de un horario en la mañana donde... Yo hablo del mío. No, de 5 a 7. Yo hablo del mío. Yo vengo de un horario de 5 a 7 de la mañana. Donde ahí se expresa cualquier cosa y como tú lo quieras decir. Yo, en general, defiendo mi espacio. Mi relación con este medio ha sido, en ese sentido, lo suficientemente transparente. Ahora bien, más allá del tema, del ejemplo que evoco, con el tema de los anuncios, es innegable que espacios... Habla por encima de ellas. Espacios de comunicadores críticos, y qué bueno, igual van a recibir. Y qué bueno, porque la publicidad del Estado no es ningún tipo de propiedad de ningún funcionario. Esos bienes no los crearon ellos trabajando, ni ahorrando, ni con su ingenio, ni creatividad. Si va a existir un presupuesto de publicidad, que a mí me encantaría que a lo mejor fuera un poquito más comedido, igual tiene que ir a donde merezca, a donde quizás reciba el mejor resultado posible de exposición. Y muchas veces esa exposición, la mejor, sobre todo los servicios de salud, alguna que otra campaña educativa importante del uso de nuestras infraestructuras, por ejemplo, o del uso de las herramientas ahora con el tema del intento de tener una especie de transparencia a través del uso de herramientas virtuales. Yo creo que esas cosas deben promoverse. Estoy totalmente de acuerdo. Y a veces el mejor programa para promoverla va a ser el programa de un pensador crítico. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el sentido? Bueno, es que ese anuncio, no importa que usted se lo ponga a Edi Feble, en este caso a Yulisa Céspedes, a Esteban Delgado, es que ellos sigan pensando y opinando igual que como lo hacían antes de recibir el anuncio. Es que ellos sigan teniendo un ejercicio igual de práctico con sus posiciones, porque inclinaciones tenemos todos, pero similar. Por eso yo me he reído cuando alguien ha dicho, en el caso, por ejemplo, de Marino Zapete, que su esposa trabaja en tal sitio, bueno, pero eso es un mérito para él, que su esposa reciba un pago por hacer un trabajo del Estado, su esposa que es mayor de edad y que es una ciudadana aparte de él, y él mantiene de todos modos su postura. Eso habla bien de él, no mal, como mucha gente quiso enfocarlo tal vez en estos días. Y además, y reconocer, recordar, que esa señora tiene muchísimos años de trabajo. O sea, ella tiene una carrera propia. Y él es coherente con sus posiciones. Yo por eso nunca me he ido con el amague. Pero eso habla bien de la democracia. Al contrario de ser encumado con eso. También habla bien de los otros. Porque, o sea, tú puedes... No es solo él, habla bien de los otros. Exacto, eso habla bien de los otros. Estoy de acuerdo. Habla bien de él, de ella y de los demás. Usted puede decir lo que usted entiende que debe de decir sin tener consecuencias. Pero usted tiene la capacidad o puede tener un familiar tan directo como su esposa o esposo trabajando en el Estado y aún así usted hace las críticas que usted considera que debe hacer. Pero de ella habla bien también. Incluso yo me voy a ir para mi parcela. Usted tiene un esposo que es completamente ácido, que al jefe supremo suyo le dice que es un ladrón, pero usted no pierde su trabajo. Yo me voy, por ejemplo, a mi parcela ideológica en el caso del pensamiento libertario. Pero una de las personas que más admiramos, que era aquel famoso economista austríaco Mises, Ludwig von Mises, que era un crítico del Estado, de su tamaño, de su función, de su influencia en la sociedad. ¿Dónde trabajaba Mises? ¿En hacienda? Era un trabajador de hacienda. Era un trabajador del Ministerio de Hacienda de su país. Ahora, desde ahí, él tenía la virtud de mantener una honradez en lo intelectual. Donde él decía, mira, un país idóneo, al menos como yo lo pienso, es un país donde el Estado tiene menos tamaño, donde tiene menos intervención en el mercado. Ahora, hemos hablado del caso del periodismo, que es muy importante. Pero no nos olvidemos de que la discrepancia con el poder ha llevado a muchos países, incluyendo el nuestro, incluso algunos de los ejemplos anteriormente mencionados, a que personas por su pensamiento, inclinación, militancia, simpatías, y todo lo que pueden demostrar a la hora de expresar su pensamiento. No solamente es que, bueno, no puedan, hayan dejado de recibir la posibilidad de tener una producción. No, su seguridad física ha estado en peligro. El término crimen de Estado, que es más flexible de lo que mucha gente piensa, le ha llegado a gente, no solo por posturas ideológicas. Yo soy de los que cree, y hace unos días se cumplió el famoso tema del asesinato de Héctor Méndez o los hermanos de la Cruz Galvez, Valverde y Gracia, al término del gobierno del Salvador Red Blanco que mencionaba Esteban hace un ratito. Yo siempre crecí y creo hasta el día de hoy que esos son crímenes que su investigación debió haberse hecho de manera clara y probablemente el resultado, si se hubiese hecho una comisión, mira que soy enemigo de las comisiones, pero las comisiones funcionales que son las que generan un resultado en un tiempo determinado, quizás el resultado hubiese sido dictar que esos fueron crímenes de Estado. Lo mismo de Narcizazo. Y porque murieron también en los 12 años de Balaguer esos muchachos, muchos de ellos, más allá de lo incendiario que pudiera ser su discurso, algunos de ellos por el simple hecho de haber sido señalados como peligrosos por su forma de pensar. En ese sentido, la democracia, una de las mejores maneras de medir a un sistema y de medir si el mismo es un lugar donde vale la pena vivir y por el que vale la pena luchar, es en cómo trata a quienes discrepan de manera pública y privada de la forma en que se hacen las cosas por el que manda, por el que gobierna. Cuando en un país a un presidente se le satiriza, por ejemplo, en las comedias, se le puede mencionar en una columna en un tono crítico señalando algunas de sus políticas como errada. Es un buen síntoma. Es un buen síntoma, pero no un síntoma de cara a la galería. Tendría que serlo donde la persona que escribió eso no se encuentra con que después ni familiares suyos recibieron una especie de castigo indirecto ni sus producciones recibieron castigo indirecto en el caso de la publicidad estatal. Ni él mismo está en peligro, ni le llega una llamada, ten cuidado cuando salgas, ni le den un trato desigual, sobre todo en sentido negativo. Ni le retiren todos los anuncios porque criticó al gobierno. Ese tipo de cosas. Está claro, insisto, que tal vez no vivimos una dictadura, creo que es un término que no se puede cualjerizar, pero señores, el abuso del poder, a veces desde instancias que no son necesariamente la presidencia, muchas veces pueden llegar desde instancias menores, pero las mismas con un importante fardo de poder económico y de influencia. Hay que decir que todavía ocurren y que pueden y deben minimizarse y que el que llegue a tener un puesto de funcionario debe recordar que dentro del contrato social está recibiendo unos beneficios porque tiene poder, porque puede mandar, porque sus decisiones van a afectar vidas, pero al mismo tiempo tiene una obligación y un sacrificio. Y es que su nombre puede perfectamente una mañana junto a su hijo, junto a una esposa suya, puede ser mencionado en un programa como este y ser criticado y hasta ser satirizado muchas veces. Y si eso ocurre y eso no tiene como fin la famosa venganza individual, el famoso instinto punitivo de me la va a pagar fulano. Hay un caso, por cierto, Esteban, no sé si tú te lo sabes, de un señor que era autoridad económica una vez en un gobierno de este país y un periodista estaba dale, que dale, que dale, que dale y el hombre salió de su casa a buscarlo. Y si no se daba una llamada a tiempo, podía pasar una desgracia. Ese tipo de cosas, claro, ese tipo de cosas son tan importantes como las elecciones y sus resultados. Son tan importantes como el buen funcionamiento de otras instituciones. ¿Cómo responde la gente que tiene poder a los señalamientos? ¿Cómo responde el poder en sí como grupo, como bloque ante ese tipo de situaciones que se da con la crítica, con caramba, con el justo desahogo de los ciudadanos y de quienes nos sentimos a veces que representamos a esos ciudadanos ante estos micrófonos que somos los comunicadores? Todo esto que debe también analizarse porque es parte del termómetro de la democracia aquí en cualquier parte del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!